Quiero quitarte todo pieza por pieza Que cambies de niña buena, niña traviesa Y date una cancha pa' que subas de una pa' la luna Yo sé que como baila china y como bebe fuma Mami, a ti no hay que entenderse cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muerde los labios y se toca, loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Mami, tú te más calura con el sol en la mañana Y por la noche prenden ya Máica pa' darte como fuego forestal Chinga como una postal Sexista cuando la pieza graba Líe, la disco entera hasta que te persigue Baby, tú eres una liguelita Este parreo va a hacer que lo ubique Mami, a ti no hay que entenderse cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muerde los labios y se toca, loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Sé que estás caliente como el sol de Bahama Que vayas pa'l cuarto quiero verte con la rama Porque tus ojos me llaman Es a mí que me reclaman Vamos a revolcarle la vispero Yo primero quiero hablarte por el cuello Decirte todo lo que quiero Siéndote demasiado sincero Y primero, el segundo, el tercero Tú eres mi diamante y yo para siempre tu hoyero Si la gana te llama Sabes que puedes contar conmigo Si la gana te llama Por la ventana yo vi como pillo Quiero quitarte todo pieza por pieza Que cambies de niña buena, niña traviesa Y date una cacha pa' que súbate una pa' la luna Yo sé que como baila chinga y como bebe fuma Mami a ti no hay que entenderse cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muerde los labios y se toca, loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Y ustedes saben ya quién es Ay, yo tranquila, mami Ya tranquila, mami O como me quieras llamar Oye, en verdad que tú eres un caso Otra par de dragón, mami Anda a suiche Lelo y Yassi Yassi Lalo TGP 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 TGP